hola amigos de etcétera hoy tenemos un personaje supremamente importante de una empresa que es legendaria cuéntanos quién eres hola buenas cómo están yo estoy fabiano matos soy el gerente general de oro para colombia y ecuador muy contento porque estamos celebrando 30 años de colombia esta semana bueno fabiano 30 años cuéntanos un poco de dónde viene oracle y sobre todo hacia dónde va ahora contiene mundialmente 43 años y como corporación y eno de una empresa que se que empezó como software development labs y que de hecho surgió haciendo un proyecto para la cia la central de inteligencia americana hice este proyecto que era una base de datos relacional para realmente cargar los datos de la inteligencia este proyecto se llamaba ahora con el producto nacional salió con el nombre oracle y de 77 más o menos hasta 82 83 se llamaba sdl pero ahí cambios el nombre para ahora la historia de ahora con colombia no es tan distinta la verdad que 43 años para 30 años no hace tanta diferencia la evolución vino después que realmente ahora con colombia existía ahora con colombia surgió ahí con básicamente seis personas con manuel wills y cinco personas en una oficina entregando bases de datos en cajitas software de base de datos en cajitas para los clientes en colombia a las veces el mismo entregado y de hecho hoy somos una empresa enorme de casi 900 colaboradores en colombia tenemos un un trabajo súper conectado con el país o sea ahí un portafolio completamente distinto de lo que teníamos en el pasado de lo que teníamos 30 años atrás en este periodo compramos como corporación más de 135 empresas y de entre ellas empresas de aplicaciones de negocio como si no pero eso espérate porque te me estás saltando en mis preguntas esa iba a ser la siguiente la siguiente pregunta era cómo pasaron de verticales de tecnología a aplicaciones y después a comprar empresas de hardware como son y el interesante fue que de tecnología por nacimos como empresas de tecnología y de facilidades y bien y crecimos de manera inorgánica como compramos realmente empresas de aplicaciones a lo largo del tiempo y compramos a civil compramos a people shop compramos más recientemente en esto y compramos a jd edwards en el pasado compramos varias empresas de aplicaciones a lo largo del tiempo muy conectado a las aplicaciones de negocios de clientes no entonces empezamos a dejar nuestra oferta súper completa en 2019 cerramos el vídeo de la compra de esa microsystems también acabó por por implementar el vídeo de hecho yo tengo una conexión muy fuerte con este tipo que yo entré en oracle brasil en el 2012 y estábamos finalizando la transacción de oracle de sun para oracle de los sistemas de todo lo que se puede imaginar yo trabajaba en la unidad de hardware y estábamos en la segunda versión de la exadata entonces yo tengo súper aprecio por el producto también que ha hecho varios casos de éxito varios clientes contentos y crecimos de esta manera entonces hubo un momento como 12 y 12 cuando yo ingresé como 2012 2014 que teníamos un portafolio súper completo pero este portafolio que era súper completo pero era un portafolio completamente o casi todo un premio no era dentro de la paciente del cliente con aplicaciones o premios con la base de datos o premios los los el hardware de san que era uno del reconocido como uno de los hardware más de alta disponibilidad más redundantes del mercado tenía muy buena muy buena ama en el mercado y además todo lo que se había desarrollado junto con oracle porque por ejemplo el exadata fue un desarrollo de la gente que creó la base de datos oracle que creó también una máquina para correr la base de datos oracle entonces era súper optimizado el mejor lugar para correr una base de datos oracle y ahí con todo este tema que ahora que se tornó una empresa completa en este ambiente on-premise más o menos hace 10 años en el 2010 cuando ya teníamos las empresas aplicaciones ahora que empieza a reescribir todas las aplicaciones para la nube entonces reescribimos todas las aplicaciones para la nube para que pudiera que podríamos hacer nosotros poner las aplicaciones en la nube de la manera que estaba y ahí sería un servicio simplemente de que el cliente podría usar sus aplicaciones en la nube pero sin las características de una aplicación nativa en la nube como son de nuestros teléfonos móviles no que tú haces un update y todos tienen las nuevas funcionalidades de la aplicación en el mismo tiempo en todos los lugares del mundo para todos los usuarios entonces lo que hicimos que escribimos y a cada tres meses tenemos un update de todas nuestras aplicaciones de todos nuestros stack de aplicaciones entonces cada cliente de cada aplicación tiene un update por esto decimos que tu upgrade a la nube con nuestras aplicaciones es tu último upgrade no te preocupes con tu más con nuevo hardware, con cambiar versión, que en el pasado era una locura, una nueva implementación. Era casi empezar de cero, ¿no? Era migrar. Casi empezar de cero y ahí cada tres meses puede recibir nueva funcionalidad porque el equipo de desarrollo no para de crear funcionalidad y la verdad algo que puede ser que esté siendo creado para alguna empresa en India nos puede servir en Colombia. Entonces aquí se va disponibilizando las nuevas características y todos quedan con un producto mejor a cada tres meses. Entonces se hizo eso y a lo largo del tiempo también sabíamos que teníamos que hacer el quechaca, encontrar un poco la parte de infraestructura porque nosotros empezamos por la aplicación y nuestra competencia en el caso de la nube de infraestructura. Empezó por infraestructura, ¿no? Nuestra competencia empezó porque tenía más infraestructura de lo que necesitaba para su e-commerce. Entonces uno empezó de una manera, otro empezó de otra y nosotros teníamos que buscar nuestro espacio. Y nosotros empezamos a hacer la tarea también. Hace unos dos años más o menos teníamos este tema de las aplicaciones que ya habíamos escrito. Y teníamos el tema de la nube, que teníamos que hacer un cambio de la nube de infraestructura. Entonces ahí Larry realmente tomó personal este tema. Él había anunciado que iba a buscar el liderazgo de esta industria hace más o menos cuatro años. Y él realmente contrató un equipo multidisciplinario tomó gente de sus, claro, sus propios ingenieros ahí en su equipo, pero también gente de la competencia, gente de otras empresas. Y la verdad que es un cheque en blanco para esta gente. Creen la mejor arquitectura de un data center de nube de los sueños de ustedes. O sea, arreglen todo lo que es errado y pongan todo lo que soñaron en tener en un data center de nube. Y es verdad mismo. O sea, ese es un fact. Fabiano, tengo una pregunta súper grande porque la mayoría de los gerentes de tecnología han ido creciendo en el tiempo. De pronto entraron con otro puesto, les ha ido bien. Como decimos en Colombia, le pegaron al perrito y fueron ascendiendo. Pero puede que no todos entiendan el concepto de la nube y de hecho a muchos les da miedo. Dicen, oiga, yo prefiero tener mi información en mis propias máquinas, en mi propio data center y demás. La tendencia es hacia allá, pero todavía hay modelos como los bancos y demás que le tienen mucho miedo. ¿Qué le podrías decir a ese tipo de personajes? Bien, yo puedo decir muchas. Primero que en Colombia, yo estoy presenciando en Colombia algo muy positivo en relación a eso. Colombia, incluso según IDC, es el país de Latinoamérica que más rápido crece en adopción de nube. Pública. Y segundo, que en el mundo, imagínate, en el mundo, el segundo país que más rápido crece en adopción de nube. Mira qué espectáculo, ¿no? Esto es espectacular. Pero más allá, si tú tienes un data center, tú no eres, y además, tú no eres, tienes que gastar un montón de plata en el data center y todo, tú no eres, tienes que contratar un montón de gente. Ahora, imagínate que yo puedo montar este data center, poner todas mis capacidades de seguridad en este data center, poner todas mis capacidades de inteligencia artificial, machine learning en este data center, para tener la mejor arquitectura posible y el mejor manejo posible de este data center para darte el mejor servicio. Mis robots que hacen hoy el parcheo y el manejo de la base de datos autónoma, el manejo, el parcheo de mi Linux autónomo, el manejo, el parcheo y la configuración, y mi respaldo, Active Data Guard, autónomo, que puede ser dentro de un data center o en otro lugar, o en otro lugar del mundo, totalmente sincronizado. Estos robots no descansan. Estos robots no sacan un espacio para hacer la siesta. Estos robots están 24 por 7 disponibles. Estos no dejan un parcheo para mañana. No hay riesgo mayor para una empresa que un sistema no parcheado. El ransomware, los hackers, estos entran por ausencia de actualización de los sistemas. Imagínate que nosotros estamos automatizando nuestra nube con inteligencia artificial y machine learning a un nivel que estamos haciendo automático el manejo de toda la capa básica de infraestructura. Entonces nosotros podemos ofrecer hoy en la nube pública todo lo que ustedes tienen en sus data centers o más. Entonces lo que yo diría es, ¿qué te impediría ir a la nube? Te impediría a la nube algún reglamento que no deje que tú pongas datos en otro país o en un data center que no sea el tuyo. Claro. Y algún tipo de latencia. Pero asimismo hay tantas tecnologías hoy para acabar con nosotros mismos tenemos tres conectos, tenemos conexiones, tenemos maneras de entregar la conexión súper rápida para los clientes. Entonces mi latencia hoy pasa a ser un gran problema. Esto ya fue un problema hace dos o tres años. Entonces la gran, hay el miedo en Colombia cada vez menos, por Dios, muy bueno, ¿no? Y además, o sea, puede ser reglamento, pero no más que esto. Ok. Eso es muy positivo. Fabiano, ustedes hablan de nube de segunda generación. ¿Nos puedes contar cuál es la diferencia entre la de primera y segunda? Completamente, completamente diferente. Si comparamos la nuestra contra la nuestra, la nuestra de primera generación, es básicamente igual a la de primera generación de todos, ¿está bien? O sea, no inventamos la red porque era igual, todos lo hacían igual. Lo que hicimos nosotros, primero nosotros tenemos una capa de procesamiento. ¿Qué teníamos en la generación 1? Esta capa de procesamiento tenía dentro de la misma capa de procesamiento, o sea, la misma granja de procesamiento, tenía la capa de seguridad y autenticación. ¿Qué generaba eso? Si un hacker logra entrar en la capa de autenticación, autenticar, pasar por tu seguridad, probablemente él va a tener acceso a los datos de sus clientes. Porque él está en la misma máquina. Además de esto, autenticación y seguridad generan algún workload. Entonces, si tú tuvieras un gran nivel de gente accesando, un gran nivel de ataques, por ejemplo, en épocas de muchos intentos de hackeo, como elecciones, como épocas de que la gente trata de hackear demasiado, ¿qué pasaba? El performance bajaba mucho. ¿Qué hicimos en esto? Sacamos la parte, esta granja de dentro y pusimos afuera. Pusimos afuera con un procesador que no es Intel padrón de mercado, con un software que no es el software que todos conocen. O sea, no es que es inhaqueable porque la capacidad de los hackers evoluciona cada día, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que es muy difícil de ser hackeado. Y además, si uno ingresa, no va a estar en la misma máquina que están los datos. Entonces, tiene que tener la clave criptografada para llegar a los datos del cliente. Y esta clave ni Oracle tiene, solamente el cliente tiene. Quien tiene los datos tiene. Y en Oracle no hay opción de que los datos no estén criptografados. Diferente de otras nubes que tienen la opción de estar criptografados o no, en Oracle, como el overhead de performance hoy es casi cero para criptografar los datos por la performance de la nube, hoy lo que acaba pasando está siempre criptografado. Entonces, se queda casi imposible que uno tenga una brecha de datos. Y ahí cuando tú miras brecha de datos para una pyme, una brecha de datos, esto fue una información que me dio la nota económica el otro día, una pyme que tiene una brecha de datos puede dejar de existir en seis meses. Dejar de existir en seis meses. Es el mayor riesgo que una empresa corre hoy. Hoy, la verdad, corremos menos riesgo de crímenes en la calle, porque casi no estamos en la calle. Mucho más riesgo de crímenes virtuales, gente. Claro. Hay que cuidar mucho eso. Y toda esta parte, hicimos una otra granja en esta generación, que fue la granja de tecnologías emergentes. Y metimos toda esta parte de aplicaciones, que te comenté, que reescribimos, por arriba de esta infraestructura, junto a la parte de tecnología. Entonces, todo junto con la granja de seguridad arriba, autenticación, con la aplicación, con los datos, y con la parte de tecnologías emergentes, sirviendo tanto a la parte de aplicaciones como la parte de tecnología. Entonces, estamos enviando a nuestras aplicaciones y a nuestros servicios de infraestructura, de tecnología, todo lo que es inteligencia artificial, machine learning, blockchain, cómo automanejar las cosas, cómo crear características que facilitan el uso de nuestras aplicaciones, que facilitan que el cliente tenga facilidad de descubrir mejores patrones de comportamiento de sus clientes, de la utilización de los sistemas por sus colaboradores. Entonces, está completamente diferente. Es una nube de segunda generación. Diferente en estructura y diferente en características y en tecnologías emergentes. Ok. Fabiano, anteriormente, las empresas veían a Oracle como alejada, sobre todo las pequeñas, porque era muy costoso. Pero hoy en día vemos que no solo ha cambiado su modelo de costo, sino que también está cerca de empresas como Impulsa, o bueno, de estamentos como Impulsa, el SENA y demás. ¿Nos puedes contar qué están haciendo con ellos? Sí, sí. Y tienes toda razón, ¿no? Oracle tenía, no solamente Oracle, las grandes fabricantes no tenían esta visión de que estaba lejos, que era caro y que eso, ¿no? Pero la verdad que con la nube la tecnología se democratiza mucho, ¿no? La nube tiene igual para uno que tiene para un millón, que tiene para diez millones de usuarios. Entonces, esto es muy importante. Pero independiente de esto, yo, y yo soy encantado con el poder de la educación. Yo creo que tenemos un gran problema en Colombia, porque Colombia va a receber un montón de inversiones. Cuando tú analizas los aspectos que los venture capitales evalúan para hacer inversiones en un país, Colombia by far es el país más fácil y mejor para hacer inversiones en Latinoamérica. Entonces, yo creo que Colombia, pasando la crisis, va a recibir un montón de inversiones. Y lo que va a pasar, hoy, hablando con el doctor Carlos Mario, director general del Senado, él me dice que hace dos meses me había dicho que tenemos 62 mil puestos de trabajo de tecnología y estos 62 mil puestos de trabajo abiertos en tecnología están disponibles porque no hay gente con conocimiento para ocuparlos. Y la verdad que tenemos un nivel alto de desempleo, pero no podemos ocupar estos puestos porque no hay gente con este conocimiento. Y todo eso hace parte de un ecosistema que nosotros, como grandes tecnológicas, tenemos que apoyar, tenemos que desarrollar. Entonces, ¿qué hicimos? Con la misión TEC 2022 del MITIC, con la ministra Karia Budini, firmamos de apoyar la creación del grupo de 100 mil desarrolladores, firmamos este compromiso. Ya estamos entrenando gente en Java, en programación Java, en base de datos. La verdad que entrenamos Master Teachers ya para que ellos empiecen a replicar ahí sus conocimientos. La gente que participa de este entrenamiento y hace este trabajo, además de salir con el conocimiento, sale con todas las herramientas para desarrollar lo que es súper interesante, créditos de nubes, esfuerzos, o sea, súper interesante. El desarrollador sale con todo lo que tiene en la mano. Con la escena hicimos un acuerdo de entrenar más de 40 mil aprendices y más de 40 profesores. Entonces, y con Impulsa, sí, anteayer, con Impulsa, anunciamos un programa que tiene todo que ver con la ley que aprobó Impulsa, con liderazgo de Ignacio Gaitán, que es la ley de emprendedorismo, que no solamente habla de emprendedorismo, pero también habla de igualdad de género, que es una academia de ventas para mujeres emprendedoras. Anunciamos en nuestro evento de 30 años. ¿Qué consiste? Básicamente, vamos tomar ejecutivos nuestros, ejecutivos y ejecutivas nuestros dentro de Oracle y vamos a entrenar mujeres emprendedoras para llenar este ecosistema de empresarios, de gente de TI con bastante conocimiento. Vamos a dar clase de ventas, marketing, posicionamiento de producto, o sea, todas las habilidades que necesitamos de los profesionales en el mercado. Vamos a empezar con un grupo de 10 personas ya en, y queremos empezar pronto. Vamos allá a empezar, vamos a subir las inscripciones ya en enero y esperamos empezar con los primeros 10, pero va a ser un programa continuo. Vamos a tener varios grupos conectados directamente. Después de las 10 sesiones que van a tener, van a tener un mentor, van a conectar con un ejecutivo de Oracle que va a ser su tutor para la vida. Entonces, y de la mano de Impulsa vamos a hacer esta selección. Impulsa nos va a ayudar a proveer contenido, incluso nos va a apoyar con toda la metodología. Entonces, seguro va a ser algo súper interesante y nos va a proveer no solamente una cantidad mayor de mujeres en la industria de TI, que todavía es algo difícil. No para Oracle, yo creo que en Oracle, en Colombia, hasta tenemos un 50-50 entre hombres y mujeres. Es más que en el mundo. En el mundo tenemos un 30% de mujeres y 70 hombres. En Colombia tenemos 50-50, pero en la industria todavía es difícil. Pero más allá, creo que esta academia va a formar nuevas líderes. Y al ejemplo de nuestras CEOs, Safra Katz, formaremos nuevas ejecutivas mujeres. Y estas ejecutivas serán ejemplo para muchas jóvenes que vengan para nuestra industria y trabajen en nuestra industria. Fabiano, a nivel país y a nivel Oracle, ¿ustedes cómo vieron la pandemia? ¿Como una amenaza o una oportunidad? Bueno, la verdad, primero de todo, nosotros logramos seguir trabajando normalmente. O sea, nosotros ya estábamos transformados digitalmente, somos digitales, y ya habíamos sido nuestro mayor caso de referencia de moverse a la nube. Hace casi tres años, nosotros movimos nuestras operaciones a la nube. Entonces ya teníamos todos los sistemas accesibles de todo lugar, VPNs. Ya estábamos usando el Zoom, que estamos usando ahora para hacer esta entrevista. Entonces ya estábamos usando todo eso. Entonces para nosotros logramos mantener la operación de la manera que necesitamos. Y de hecho, para tecnología, muchas empresas tuvieron que hacer su transformación digital del día para la noche. Con un acelerador, ¿no? Fue un acelerador. Entonces en un primer momento quedamos un poco en duda de lo que iba a pasar, porque muchos clientes que tenían inversiones provisionadas, esperadas, tuvieron que hacer ahí, congelar sus inversiones. La verdad que muchas empresas dejaron de operar, como compañías aéreas que dejaron de operar, mucha retail que se dejó tendas. O sea, mucha gente dejó de operar y no tenía cómo hacer inversiones. Pero del otro lado, había una industria que no estaba planeada de hacer inversiones en TI y que tuvo que hacer inversiones en TI inmediatamente. Entonces sí hubieron empresas diferentes que hicieron las inversiones en TI. Muchas de las pymes, por ejemplo. Muchas de otras industrias que no las industrias tradicionales que componen nosotros. Pero lo más interesante es que siguieron naciendo. Y impresionante el movimiento para la nube. Entonces, igual viene creciendo demasiado nuestros ingresos de nube, tanto para la parte de aplicaciones de SaaS como infraestructura IaaS. O sea, las empresas ahora perdieron aún más el prejuicio contra esa nube. Porque ahora vieron que pueden trabajar de donde sea. Imagínate si las máquinas pueden estar de donde sea. O sea, es un poco de cambio de paradigma. Ahora, nuestra gran preocupación, la verdad, y Felipe, yo digo de corazón, es la reactivación económica. Porque nosotros no estamos para aprovecharnos también de la no preparación de las empresas. La verdad, nosotros estamos con nuestros clientes de mucho tiempo. Lo que hicimos fue tratar de maximizar la inversión que ellos tenían con nosotros. Y potenciar el uso de las cosas que ya tenían con nosotros. Con estos clientes, tratar de servirles la emergencia que ellos tenían que arreglar ahí. Pero estamos muy preocupados con la reactivación económica. Porque por más que tengamos buenos vendedores, un ecosistema espectacular y todo, si no hay reactivación económica, no es que no hay Oracle, no hay tecnología, no hay país. La reactivación económica es fundamental para el país. Y por eso que estamos involucrados con el gobierno en el Plan Colombia de reactivación y todos estos temas de educación y buscando estar en todos los lugares más remotos ahí, tratando de entregar en las escuelas, entregar educación de calidad, de educación tecnológica de calidad. Y a la medida que la conexión va llegando cada vez más, porque necesitamos potenciar muchísimo la reactivación económica. Esta es una preocupación enorme de todos nosotros. Fabiano, ya que estamos en confianza, tengo una pregunta que nos hizo la audiencia cuando se enteraron que íbamos a hablar con Oracle. Y es, ¿cuál es el interés que tiene Oracle a nivel mundial en TikTok? Es algo que la gente no entiende. Sobre todo en Estados Unidos. Sí, es que yo no puedo comentar eso. Yo no puedo comentar, perdón. Sé que estamos en confianza, pero no puedo comentar. Y además, tampoco estoy involucrado en esta decisión. Bueno, está bien. Lo intenté, lo intenté. Esa podría ser la pregunta difícil. Me encantaría, me encantaría discutir esto. Podríamos discutir esto por horas aquí, ¿no? Pero lo que veo es que Oracle está conectándose. Y ahí yo digo por Zoom, por 8x8. Ahora las empresas high-tech y las empresas que mueven grandes workloads de vídeo, de audio, cada vez más están buscando proveedores que les den performance y capacidades de entrada y salida de audio y vídeo. De una manera rápida y de bajo costo. Y Oracle logró un algoritmo de entrada y salida de audio y vídeo con un costo bajo y una velocidad alta. Entonces, Zoom fue así. Seguridad, velocidad y bajo costo. Y 8x8, lo mismo. Y tiene todo que ver con Ticto. Aquí ahora el interés realmente hay que preguntar a la dueña. Alarde. Bueno, Fabián, nos cerremos con algo. ¿Cuál es el secreto del éxito, sobre todo a nivel de Oracle Colombia? Ah, el secreto del éxito de Oracle Colombia. Wow. Yo creo que es mirar a todos los pilares. Primero, a las personas que trabajan con nosotros. Tenemos una empresa de casi 900 personas. Y les estamos cuidando. La verdad que no sacamos a ninguna persona de la organización por temas de pandemia. Nos tuvimos a todos nuestros empleados. Y estamos muy contentos con los resultados que estamos logrando. Y con el nivel de motivación y conexión que nuestros colaboradores están con la compañía. Esto es espectacular. El otro, con el país, hay que mantenerse integrado al país. Porque si una empresa no está completamente conectada al lugar que vive, o sea, dejas de percibir los detalles y dejas de hacer las inversiones que tienes que hacer y vas a descubrir dos, tres años después que estás fuera del mercado. Y yo creo que el otro segredo es hacer con que el mercado perciba este cambio de Oracle. Oracle cambió mucho en una empresa de servicios, una empresa de nube. Está con una potencia espectacular en este aspecto. Muchos de nuestros clientes, nuestra base instalada on-premise, está moviéndose sus cargas a la nube. Y tenemos todo el potencial, todo el potencial para liderar este mercado de nube en un par de años. Entonces, y con mucho cuidado a los clientes. Con foco total en la jornada de nuestros clientes dentro de la compañía. Entonces, una cara de Oracle que queremos que perciban. Entonces, esto, personas, sociedad y nuestros clientes, que son la razón de nuestra existencia. Entonces, lo más importante son estos tres pilares. Y que de verdad espero que perciban ahora como una empresa que está realmente mirando esta estructura, diferente de lo que fue el mercado durante mucho tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Fabiano. Muchas gracias.